Como decimos, Felipe VI ha querido escenificar hoy ese recuerdo que mencionó en su discurso. Eloisa de Dios, el primer acto oficial de los Reyes ha sido con ellos, con todas las víctimas del terrorismo. Sí, es especialmente significativo, como decís, que la primera aparición pública de los nuevos Reyes haya sido con las víctimas del terrorismo. Además, hoy estaban representadas prácticamente todas las asociaciones. Primero han saludado a los Reyes, después han posado todos juntos aquí en el Palacio de Zurbano. Y el momento más emotivo se ha vivido cuando han guardado un minuto de silencio que terminaba con un largo aplauso. A continuación han mantenido un encuentro que calificaban como informal y cercano, en el que lo que tocaba, aseguraban, era escuchar a las víctimas. Y por eso no ha habido discursos, aunque tanto don Felipe como doña Leticia sí que han hablado con todos los asistentes. Les han dicho que admiran su fortaleza, su valentía y, sobre todo, que no tengan espíritu de venganza. Y las víctimas, por su parte, han agradecido a los Reyes este gesto y les han pedido que sean sus mejores embajadores fuera de España. Es su primer acto público tras la proclamación. Los Reyes han querido que sea junto a las víctimas del terrorismo. Felipe VI y la reina Leticia saludan uno a uno a los 42 representantes de las 22 asociaciones de víctimas del terrorismo que se han reunido este mediodía en Madrid. Poco después, llega el momento más emotivo de la mañana, el minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo. Ya en el interior, el rey les dice que admira su fortaleza y les recuerda que la corona siempre va a estar a su lado. Admiran nuestra fortaleza moral y el hecho de que sigamos adelante, de que no queramos ni venganza ni revancha, bueno, pues lo que honra a quienes han sufrido la violencia y siguen hacia adelante. Y me ha parecido un acto maravilloso, yo me he emocionado. Los monarcas se han interesado por todos los casos de las víctimas que han acudido al acto. Ellos le han pedido esclarecer los crímenes que aún quedan por resolver. Le hemos pedido colaboración, como se ha venido haciendo hasta ahora, apoyo para escribir el relato, el relato final basado en la memoria y basado en la justicia. Le hemos recordado los más de 300 casos que a día de hoy están pendientes de una resolución judicial. Le hemos pedido es que se solicite a Marruecos la extradición de los seis que se fugaron del atentado terrorista del 11 de marzo. Las víctimas le han agradecido las palabras que tuvo hacia ellos en su proclamación y que sean ellas las protagonistas del primer acto fuera de Zarzuela. Este es el mejor acto que nos ha regalado este país desde que somos víctimas. Antes de marcharse, los reyes se han acercado a saludar a los ciudadanos que esperaban en la puerta la finalización de este... Gracias por ver el video.